Música Que tal amigos de OFA Networks, veteranos fútbol americano a través de OFA Networks Carneros Salvajes visita a Mastines aquí en el Pepe Espinosa Primera ofensiva del juego para Mastines Aquí el saludo de los capitanes, esta es una producción de OFA Networks para veteranos fútbol americano María de la Luz Sánchez en la producción Lucero García en la asistencia de producción Y en la cámara y micrófono Eduardo García quien les va a llevar las incidencias del Mastines en contra De Carneros Salvajes, semana 6 De la categoría Golden, 50 y más, temporada 20 Todo listo, primero y 10 Para Mastines en shot Corredor atrás Se planta el coreback, viene con el descontrol, el pase, uy a punto de ser interceptado, pase incompleto Segundo down y las mismas 10 yardas por avanzar para Mastines Ahora sí aquí con la read option, se la deja el corredor, se abre ahí un hueco, buenos movimientos, cambio de balón En mano, toma la banda, se va a escapar Y el descontrol, dos jugadas, 75 yardas Y Mastines abre el marcador Mastines por el intento de conversión Y lo van a detener detrás de la línea Número 99 haciendo la detención Así que no hay conversión, no tenemos castigo El marcador Ofanetworks en este primer cuarto Carneros 0, Mastines 6 Primer turno a la ofensiva para la escuadra de Carneros Y vamos a ver, se queda sobre la línea de scrimmage en este intento de acarreo por el centro de la línea Y tenemos jugador lesionado, hay tiempo pedido por los oficiales Así que ya tenemos la primera pausa en el terreno Segunda oportunidad y las mismas 10 para Carneros en formación Aquí le entregan al half Y hasta la línea de golpeo Media yarda adelante, así que va a entrar tercera oportunidad Tiene tercera oportunidad ¡Bola libre! Vamos a ver, recupera Mastines Uy, dentro de la zona roja en la yarda 12, primero y 10 Primer error del partido y seguramente le va a costar puntos a Carneros Primero y 10 para Mastines en shot Ahí se le entrega el corredor en la red option Por el centro Hasta la yarda 2 Y será primero y gol Para el equipo de Mastines Primera oportunidad y gol Hombre en movimiento Un corredor atrás en shot Aquí viene el pase Un poquito atrasado a punto de ser interceptado Espacio incompleto Tercero y gol Ya finalmente Llega la tierra prometida 6 puntos más Carneros 0 Mastines 12 Y vamos por el intento de Intento de conversión Viene en carrera Y no Y no pueden conseguir la conversión Así que Marcador of a Networks en este primer cuarto Carneros 0 Mastines 12.0 Primero y 10 Para el equipo de Carneros Desde la yarda 25 Segundo turno a la ofensiva Y está consiguiendo yarda y media Un intento de acarreo por el lado izquierdo Aquí lo intenta hacer personal Y va a perder media yarda en este acarreo Tercera oportunidad y ocho Tercera y nueve, perdón Se aplanta El pase se va a quedar muy corto El envío es incompleto Y en cuarta oportunidad El equipo de Carneros A entregar el balón Está la Indicación de Arturo Lara De FBA Referis Es la planilla que esta tarde Está llevando la administración del partido Primero y 10 Mastines Pelota en la yarda 38 Aquí viene el hitch Es completo Se arma la cortina de bloqueo Y sale del terreno de juego Para evitar el golpe Y le va a faltar Una yarda para el primero y 10 Pero tenemos Ropa sucia en el terreno de juego Vamos a ver que Nos informa Arturo Lara Aquí viene Aquí viene Es un bloqueo en contra de Bloqueo por la espalda En contra de Mastines Primero y 15 Pase completo Y caminando Va a llegar a la zona de anotación Y son otros 6 puntos Para el equipo de Mastines 18 a 0 Y vamos por la conversión Intento de conversión El pase es Completo Ahora si Jugada de 2 puntos Marcador of an Edwards En el primer cuarto Carnero 0 Mastines 20 puntos Viene primero y 10 Para Carneros Aquí intentan con el acarreo Y a la línea de scrimmage Nada más No hay mucho que escribir Acá hacen esta jugada Para Carneros Segunda oportunidad Para Carneros Viene El pase Interceptado Se quedó muy corto Muchísimo aire Le dan A ese balón Ya sale del terreno De juego Así que tenemos Nuevamente cambio De posesión Y primero y 10 Para el equipo De Mastines Pero Pero tenemos Un quitarrisas En el terreno De juego Vamos a ver De que Se trata No es Arturo Lara El referee Sujetando En contra de Mastines Primera oportunidad Y 10 Para el equipo De Mastines Por el centro Parece que está Por sobre avenida Insurgentes Literalmente Se abrió Un hueco Enorme Y en este momento Amables aficionados Los señores oficiales Indican que el primer cuarto Es historia Marcador O Fanetworks Después de 15 minutos De acción Carneros Cero Mastines 20 puntos Se va a realizar Estamos de regreso Para dar inicio Al segundo cuarto Primero y 10 El pase Completo Hasta la yarda 20 Ya zona roja Primero y 10 Para Mastines Primero y 10 Ya en zona roja El equipo de Mastines Y viene el pase Incompleto Muy largo El envío Ahí se lanzó El receptor Pero no se pudo quedar Con el Segunda y 10 Finta corto Pasecito Pantalla Completo Y con el máximo avance Quizás sean dos yardas Viene en tercer down El pase completo Y ahí ya lo aprisionan Ya sale del terreno De juego Se detiene El reloj Tiene cuarto down Cuarta y corto Aquí una Sede reversible Rola Encuentra carril Buena bloqueada Se corta Y entra a la zona De anotación 6 puntos más 26 a 0 El marcador Y vamos por El intento De conversión Para Mastines Finta corto Viene el pase Es completo Dos puntos más Así que Marcador Ofanetworks En el segundo cuarto Carneros 0 Mastines 20 Viene Carneros En primera oportunidad Acarreo por el lado izquierdo Segunda oportunidad Para el equipo Para el equipo de Carneros Y lo que ha sido La tónica De todo el partido No han podido Y hay silbatazo De los oficiales Tenemos un tiempo Fuera solicitado Por Carneros Tercera oportunidad Tercera oportunidad Y no hay nada Así que vendrá Cuarto down Y seguramente Carneros Vamos a entregar El balón Ahí está El señalamiento Del oficial Primero y 10 Para Mastines Aquí le hace personal El coreback Ya entra Segundo equipo Buenos movimientos Y ya se sale Del terreno Del juego Primero y 10 Primero y 10 Para Mastines Nuevamente personal Por el centro Y ahí se tiran A las cañas Logran detener Este avance Primero y 10 Nuevamente por carrera Buenos bloqueos Gira Ya nada más le queda Un hombre Vamos a ver Y el tecleo pandilla Y ahí una especie Como de Moll Empujando para ganar Más yardas Y tenemos Primero y 10 Ya dentro de la yarda 20 En zona roja Nuevamente el equipo De Mastines Tiene primero y 10 Para el equipo De Mastines Tiene el equipo De Mastines Aquí le intenta hacer Personal Gira ¡Oh! ¡Qué buen golpe! Del lado Lo prende Y ahí un jugador Más Más 34 a 0 El marcador Vamos por la conversión Intento de conversión Con el acarreo No llega Queda corto Así que marcador Ofanetworks En el segundo cuarto Mastines Negros 34 puntos Se planta Se planta El pase Uy Se queda un poquito Corto Segunda oportunidad Para Carneros Pase al centro Y no se puede quedar Con el balón Es el tiburón Ahí Muy lento El desarrollo De la jugada Y en cuarto down Carneros A entregar el balón Primero y 10 Para Mastines Segundo down Por carrera Uy Se abre una avenida Auténtica Un boquete Por el centro Y no lo van a detener Y se va a escapar Hasta las diagonales Y el marcador Está subiendo A 40 puntos Para Mastines Nada para Carneros Y vamos Por la Viene Mastines Por el intento De conversión Tercer equipo Ahí bola libre Vamos a ver Recupera Carneros Así que no hay Conversión Marcador Fanet Bolsa En el segundo cuarto Carneros Cero Mastines 40 Hay silbatazos El jugador Lesionado Por parte del equipo De Carneros Se detienen Aquí viene el equipo De Los Carneros Con primera oportunidad Y 10 Es de su yarda 25 Aquí Por el centro Se deja ir Sigue corriendo El reloj De juego Entra Segunda oportunidad Y en este momento Finaliza la primera mitad Victoria para Mastines 40 a 0 Estamos de regreso Para dar inicio A la segunda mitad Victoria para el equipo De Mastines 40 puntos a 0 Sobre Carneros Salvajes En el inicio De la semana 6 De la temporada Golden 50 Y más Entre 23 De Veteranos Fútbol Americano A través de OFA Networks Mañana Continúa la actividad Cuatro partidos Cinco partidos El día de mañana Y están Volviendo las cadenas Del lugar Y regresamos Retrasándose El inicio Del partido Por A falta De cadenas Todo listo Arranca La segunda mitad Primera ofensiva Para Carneros Y Poco Que escribir A casa Segunda oportunidad Y bola libre Y recupera El equipo De Mastines Primero de Mastines Primero de Mastines Primero de Mastines Mastines Base completo Anotación 6 puntos más 46 a 0 y vamos por intento de conversión un poco bajo el centro, bola libre y la recupera carneros, no hay conversión marcador fanetworks en el tercer cuarto carneros 0 bastines 46 primero y 10 para el equipo de carneros segundo down tercer down carneros pitch completo es cuarta oportunidad y carneros a entregar el balón viene primero y 10 mastines primero y 10 para mastines enfada de engaño reversible viene con el acarreo paso a pantalla completo segundo down vamos a poner vamos a hacer tiempo fuera carneros Y viene la anotación Anotación de Mastines 52 a 0 Y vamos por el intento de conversión Mastines No hay pase completo Así que Marcador Fanet Bolsa en el tercer cuarto Carnero 0 Mastines 51 Tiene primero 10 Para Carneros Cuarta oportunidad y Carneros a entregar el valor Cambio de posesión Viene primero 10 Para Mastines Está muy cerca de jugar O de finalizar el tercer cuarto Anotación de Mastines No hay infracción 58 a 0 El marcador Y vamos por la conversión El referente nos informa La anotación es buena Y se va a ejecutar la conversión Y vendrá el cambio de cuarto Viene a Mastines por el intento de punto extra es bueno 59 a 0 el marcador Martínez sobre Carnel al centro le alza a levantar un pase interceptado primero y 10 más tines pase completo anotación 65 a 0 y vamos por la caja y y y y y y y y No, 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 no. 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 No, no, no.